Música Bueno, ganador de la primera manga de categoría Veteranos Roque Felicitaciones, se te dio Gracias La verdad, no estoy muy puesto, pero Sacate el casco y respirá tranquilo Vemos que venís Totalmente sin freno delantero Sin freno, lo perdí Pero bueno, no hizo falta Bueno, ¿cómo perdiste? ¿Te salió el tornillo? Se me perdió el tornillo Bueno, podemos confirmar a Roque le falta un tornillo ¿Cómo viste el circuito? Está bueno, está muy divertido, rápido Los saltos buenos Lindo, muy lindo Bueno, y a ver ¿Estás entrenando? ¿Ya estás pensando en el campeonato? ¿O es de a poquito? No, estamos entrenando, algo cuando se puede Entrenamos Pero sí, estamos pensando en el campeonato y terminamos bien Pues bien, felicitaciones Gracias Otro de los pilotos, el hombre de Lagopuelo ¿Cómo lo viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy lindo, muy rápido Está divertido, está para... Para lo que nos gusta a nosotros ¿Se lo puede correr a Roque? No sé cómo salió Primero Y bueno, vamos a ver la segunda manga A ver si aceleró un poquito más Dale, suerte Vamos con otro de los conocidos y grandes protagonistas de la Master, de los veteranos ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, te vimos bien, le pusiste mucho empeño E hiciste toda la carrera Sí, la primera manga la terminamos A ver, destacamos esto Ya veterano, con exceso de peso Una moto pesada Circuito trabado Hay que tener oxígeno Venís de una lesión Bueno, nos pone contento que estés de vuelta arriba la moto Y que hayas terminado bien Sí, sí, sí Vamos a ver cómo Larguemos la segunda Y si le podemos poner un poquito más empeño a la segunda Bueno, a descansar, es suerte Gracias